¡Wey! ¿Qué pasa, espadachines? Soy Sergi y bienveni... No, no. Así no. Mejor así. ¡Wey! ¿Qué pasa, espadachines? Soy Sergi y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. Ahora sí, esto se pone serio, ¿verdad? Pues claro que sí, se pone muy serio. Vale, ¿veis que algo ha cambiado, no? A partir de ahora voy a grabar con esta cámara. Yo creo que hay diferencia y espero que la apreciéis. Dejando esto de lado, vamos a empezar con el vídeo de hoy, porque hoy se viene un vídeo que me tiene bastante frustrado. Vale, hermanos, hoy vamos a hablar del doble Erfler. Sí, como lo escucháis, el doble Erfler. Si no sabes lo que es el doble Erfler, vas a saber lo que es hoy aquí. Es una locura, un locurote guapo. Pero el rollo de todo esto es que nadie en el mundo ha logrado hacerlo. O sí. No se sabe, porque puede haber un colgado en algún lugar del mundo que lo haga y no nos demos cuenta. Que no lo haya grabado, que no se grabe, que no quiera saber nada del mundo del b-boying. Y que lo haya hecho, nunca se sabe. Pero hay varios casos, varios intentos de varios b-boys que quiero que veamos hoy aquí. Y que saquemos un poquito de conclusiones. A ver si este movimiento es posible o no es posible. Lo primero, voy a explicar lo que es el doble Erfler. Vale, cambiamos de plano. Estoy aquí en la pared. Imaginaos un Erfler normal. Sería esto. Tiras con un brazo y recepcionas en el otro. Vale, muy bien. Después el Erfler 1.5. Harías el Erfler, pasarías, no recepcionarías y pasarías directamente a la espalda. Vale, después tenemos el Erfler a un brazo, que esto ya es un nivel que dices tú, oye, cuidado. No lo puede hacer cualquiera, lo hacen pocas personas en el mundo. Vale, y después un nivel más arriba del Erfler a un brazo, que ya es decir, se me va la olla. Pues está el doble Erfler, que sería ni más ni menos que esto. Salimos, partimos del primer brazo, pasamos, no recepcionamos en el primero, ni caemos a 1.5. Seguimos, no caemos a Erfler a un brazo, seguimos y ahí recepcionamos en el brazo que deberíamos haber recepcionado en un Erfler normal. O sea... Es una maldita cafrada, hermanos. Esto es... es que yo lo veo imposible. Yo no creo que alguien pueda hacerlo. O sí, alguien que revolucione el mundo, que llegue y revolucione el mundo del Power Muffin. Es que yo estoy esperando a esa persona, por favor, que aparezca cuanto antes. Pero vamos a ver varios casos, varios casos que están documentados de gente que lo ha entrenado y lo ha practicado, ¿vale? Vamos a empezar con el primer b-boy. El primer b-boy que lo intentó, lo tengo aquí apuntado, es... Bueno, esto lo intentó en batalla, ¿vale? En el 2006. Él fue b-boy Aira de Flexible Flap. Y quiero que lo veáis, fijaos. Vale, lo hace, tira, gira todo el giro, pero veis que cae en el hombro. Y lo logra continuar, ¿vale? Esto ya es increíble, ¿vale? Lo hace, cae a hombro y continúa. Se ve que se da un golpetazo que flipas. Yo no creo que esto sea sano para el cuerpo. Y esta fue la primera vez que se vio el doble airflare en cámara. ¿Vale? Después tenemos también... Estuve buscando por YouTube, por la red, más información. Y hay otro b-boy que se llama b-boy reo de Cool Crew. Que hace lo mismo, ¿no? Fijaos. Bien. Lo tira y cae a hombro. Pero escuchad el grito, es que es brutal. Eso tiene que doler un huevo y medio, hermanos. Yo no lo veo sano para el cuerpo. Ya, y cayéndola a hombro, ¿eh? Que no estamos... Estamos hablando de cayendo a hombro y no cayéndola al brazo. Que sería ya una locura. ¿Vale? El tercer... También lo intentó b-boy Lila Mock. Os dejo el vídeo por acá. Y más de lo mismo. Se cae al hombro. No logra continuar. Es un locurote. Si no lo hace b-boy Lila Mock, que es el más bestia que he visto en mi puñetera vida. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Es que... ¡Imposible! Para vuestra sorpresa, hay dos b-boys que han logrado sobrepasar este nivel. Y vamos a verlos. El primero, este es b-boy Taufik, que lo estuvo entrenando. Tiene un vídeo en su canal. Haciéndolo, vamos a verlo. Él mismo dice, abajo en la descripción, pone... Dejé de practicar debido a lesiones. Pero creo que casi lo tenía. Y es verdad. Fijaos... A ver, lo hace desde codo. Vale, es desde codo. Pero casi recepciona en codo. Vale, fijaos cómo le hace el hombro. Esto es una locura. Esto no es sano. Es que esto te lesionas a la primera de cambio. Y ya bien lo decía, he vivido de lesiones normales. Es que es un golpe muy brusco. Increíble, y voy Taufik. Una decisión muy sabia por su parte de haberlo dejado de practicar. Porque rompe el hombro. Os digo yo que, o un brazo, lo que sea. Es que yo creo que es inhumano este movimiento. Es que no puede ser posible. Vale. Después de ver esto, dije, pero joder, tío. Tiene que haber alguien que haga que lo pueda hacer en el mundo. ¿Cómo no va a haber nadie? Y el último vídeo, el que llegué, fue a un vídeo de B-Boy Funisher. Y creo que es el que más cerca ha llegado de conseguirlo. Vamos a ver el vídeo. Y veis cómo el pavo recepciona en codo. Pero recepciona en codo. ¿Podría haber? Es que casi, tío. Es que casi, casi lo tiene. Casi, casi lo consigue. Fijaos cómo se vuelve loco ahí. Normal. Es que debe ser... Es que es salirte de todas tus posibilidades. Es que es... Modo Dios... Es que lo he dicho, hermanos. Es normal que se vuelva loco así. Increíble. Y es que yo sigo esperando, hermanos. Sigo esperando a ese maldito B-Boy, a ese B-Boy Dios, a ese Dios del Power Move que llegue y revolucione el mundo. Yo la conclusión que saco de todo esto es que es un movimiento que es muy complicado. Digamos que imposible por el momento. Que practicándolo te puedes lesionar muy fácilmente y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y un nivel muy grande. O sea, un nivel muy alto para poder hacer esto. Vale, dejamos el vídeo con dos preguntas para vosotros. Para que me respondáis abajo en los comentarios. ¿Creéis que es posible hacer este movimiento? Yo creo que no. Pero confío en que alguien lo haga algún día. Y creedme, ese día va a llegar. No sé, 2030 o no sé cuándo, 2020, cuándo sea. Pero va a llegar, hermanos. Va a llegar. Tú y yo lo sabemos. Que por otro lado lo veo bastante imposible. Y la segunda pregunta. ¿Creéis que realmente algún día aparecerá ese dios del Power Move y revolucionará el mundo del Power Move? ¿Creéis que esto va a ser posible? Comentadme abajo en los comentarios y yo lo leo encantadísimo. Y nada más, hermanos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado el cambio de cámara. Nada más, chicos. Dadle a like, compartid. Para que este canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con mucho más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!